Para desarrollar estas operaciones, como dice la propiedad por acá, busquemos dos números que sumados me dé este número y que multiplicados me dé lo que está dentro de la raíz. No olvides que tiene que haber un 2 aquí afuera, así que, a ver, se empieza con lo que está dentro de la raíz, a ver, multiplicados que te dé 6. Puede ser 6 por 1, 3 por 2, ¿verdad? ¿Cuál me conviene? Acá dice la suma tiene que ser 7, así que esto descartamos. 6 más 1, 7, así que 6 y 1 son los números. Y como dice acá va primero la raíz cuadrada de uno de ellos, que siempre es el mayor primero. Ahora baja el símbolo y ahora la raíz cuadrada del otro, o sea, del 1. Raíz cuadrada de 6, como no es exacto, baja como está. Más, ahora acá, acá sí es exacto, dos números iguales que multiplicados de 1, fácil, ¿verdad? 1 por 1 es ese mismo 1. No, aquí están esos dos números iguales, o sea, salió probando con el 1, por eso, esto es 1. ¡Respuesta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.